La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México exigirá la condena máxima por feminicidio en el caso del asesinato de Ingrid Escamilla. En su cuenta de Twitter, resaltó que el feminicidio es un crimen absolutamente condenable. Cuando el odio llega a los límites como el de Ingrid Escamilla es indignante. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo al presunto responsable y la fiscal ha declarado que exigirá la máxima condena. Expresó su más sentido pésame a la familia de Ingrid Escamilla y reiteró su compromiso de trabajar todos los días por erradicar la violencia hacia las mujeres. En conferencia de prensa, insistió en lo indignante de los hechos. Y que tiene que haber, ahí hay detenido y tiene que haber pues una sanción ejemplar como lo ha establecido la propia fiscal de la ciudad. Entonces, tenemos una política, la ciudad está en alerta de género, en alerta de violencia contra la mujer y hay varias acciones que estamos tomando. Asimismo, insistió en su rechazo a la pretensión del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de eliminar el delito de feminicidio como tal. No estoy de acuerdo en eliminar el delito de feminicidio. Feminicidio tiene una, primero es una conquista de la lucha de las mujeres en contra de la violencia contra las mujeres. El feminicidio tiene una característica especial que es un crimen de odio contra la mujer por ser mujer. Y eso es algo que tiene que seguirse reconociendo por parte de las fiscalías y por parte de los jueces. Entonces, no estoy de acuerdo. Digo, es un gran abogado y debe tener argumentos para decir que eso facilitaría. Entonces, obviamente hay que platicarlo, pero no estoy a favor de que se elimine el delito de feminicidio como tal.